hola para buenos días cómo estás me cogiste caminando y aquí estoy caminando por la marina y está venía pensando ahora mismo en ti porque como estamos en el open en el rome ahora mismo y pensando que los barcos y aquí hay varios barcos en esta marina donde más seguro están en el muelle están aquí están amarrados no hay tormenta no nadie los va pero de las personas también más segura están en su casa pero las personas más seguras son las que están aseguradas entonces si nosotros no salimos de la casa no tomamos el teléfono y no tenemos un seguro de salud en esta temporada no vamos a poder comenzar el año 2024 asegurado entonces por eso que les pido por favor que tomen su teléfono tomen la iniciativa tomen las riendas de su vida sea el capitán de su barco y entonces así va a poder amanecer el día primero de enero asegurado te deseo lo mejor bárbara y oye tú sabes que aquí estamos aquí estamos trabajando muchísimo en el open enrollment y te deseo lo mejor gracias iván por ese mensaje tan importante y así es si no nos convertimos en el capitán de nuestro barco hablando en sentido figurado el bote se va a la deriva y es lo que nos puede pasar si no tomamos las riendas de nuestra vida y ahí estuve yo y lo puedo decir humildemente un enero nos levantamos y no teníamos seguro médico y les puedo asegurar que es una experiencia terrible nefasta y no se la deseo a nadie por eso es sumamente importante lo que está hablando iván estamos en un periodo sumamente importante de inscripción de lo que viene siendo el open enrollment para que usted pueda escoger durante este tiempo hasta enero un seguro que se adapte a sus necesidades sobre todo a las necesidades de su familia les voy a colocar aquí el número a llamar también el enlace para que puedan avanzar en estos trámites que son sumamente importantes para la familia que para mí es lo primordial así que les mando un abrazo hay más de 600 agentes listos para contestar preguntas y dudas un besito y gracias a iván y a su equipo de univista insurance por siempre ocuparse de la comunidad